¡Aleluya! 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 Hoy he venido ante ti, te entrego mi corazón, haga lo que quieras, mi amado Salvador. Hoy he venido ante ti, te entrego mi corazón, haga lo que quieras, mi amado Salvador. Espíritu Santo, de vos en mi corazón, impade todo mi ser, bautizando por tu poder. Espíritu Santo, de vos en mi corazón, impade todo mi ser, bautizando por tu poder. Nada puedo hacer sin ti, mi Señor, nada puedo hacer sin ti, mi Señor. Sin tu presencia, ¿qué sería de mí? Sin tu amor, ¿dónde estaría yo? Sin tu presencia, ¿qué sería de mí? Sin tu amor, ¿dónde estaría yo? ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!